AIC Muebles Chiloé, casas prefabricadas Chiloé de Ferretería San Carlos y TVNED Cable ahora con nuevos canales digitales. Presentamos Keyon Informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de noticias a través de Icto Cero Televisión y de Keyon Informa. Es un agrado poder estar en esta jornada, jornada final de semana. Vamos entrando ya a lo que es la mitad casi de este mes de abril. Semana informativa ha pasado de todo en nuestra comuna, nuestra provincia, nuestra región, pero hoy vamos a estar abocados muy especialmente a la pauta local. Han surgido diferentes informaciones, las cuales hemos cubierto a través de Icto Cero Televisión y de Keyon Informa. Saludamos a la gente que se suma a nuestra sintonía a través de la señal 1.2 en alta definición de TVNED Cable, la señal 5 de TVNED Cable, a través de los diferentes cable operadores, IPTVs también disponibles y a través de las redes sociales. Desde ya saludamos a la gente que nos acompaña, seguimos sus comentarios y por supuesto les agradecemos su sintonía. Estamos en vivo junto a ustedes, vamos a ir conversando, dando a conocer también algunas de las principales noticias que han marcado la pauta en esta jornada. Una jornada especial se termina esta semana, tenemos el fin de semana también donde esperamos estar también cubriendo algunas informaciones. Mi nombre es Eduardo Burnes y comenzamos de inmediato con una situación que llamó la atención. Aquí en la comuna de Keyon hablamos de un accidente de tránsito que se produjo en calle Santos Vargas con avenida La Paz. La situación quedó plasmada en un vídeo de seguridad que fue compartido en redes sociales que captó el momento exacto de esta colisión. Solo lesionados dejó este suceso. Pasamos a revisar algunas imágenes. Y ya las estamos revisando ahí, imágenes que pudimos captar, que claramente muestran un ángulo desde la notaría de nuestra comuna. Esto pues a las 16.37 horas de este pasado jueves se activó la alarma de la compañía de rescate de bomberos de nuestra comuna, donde se produjo una colisión de dos vehículos menores, dejando a un menor y un adulto lesionados. Las imágenes muestran cómo se produjo este accidente. Llama la atención profundamente. Recordemos que en ese lugar, para la gente que va subiendo por avenida La Paz, hay un disco pari. Así que quien ha transitado por ahí ya puede sacar sus conclusiones de estas imágenes que estábamos mostrándoles recién. Bueno, el accidente movilizó a equipos de emergencia, ambulancias, gente de Omega Quillón, el personal de emergencias local, carabineros y por supuesto la primera unidad de rescate de nuestra comuna de bomberos para esta colisión de vehículos menores, que dejó, tal como les decía, un menor y un adulto lesionados. Esto podría haber pasado a mayores, ¿ah? Las imágenes son bastante elocuentes y hablan de la irresponsabilidad. Hay que decirlo con todas sus letras de la irresponsabilidad, que significa no respetar los discos pari en nuestra comuna. Una comuna que no tiene grandes avenidas y que hay que ser obviamente también lo suficientemente responsable para transitar por ellas aquí en el puerto sur de Chiloé. Situación que no pasó a mayores. Las cámaras de seguridad captaron todo este suceso ahí en la esquina de la notaría conocida. Es esta calle Santos Vargas con Avenida La Paz, donde se produjo este incidente, una situación que llama la atención. Hay que respetar, sin duda, hay que respetar los discos pari y las señalizaciones para evitar estas situaciones que pueden pasar a mayores. El auto, uno de los involucrados, que era uno, podemos decirlo como un jeep, se dio vuelta prácticamente y con un menor y una persona lesionada, una persona adulta lesionada. Esperamos que no vuelva a ocurrir ningún accidente de tránsito aquí en nuestra comuna. Vamos con más informaciones. Ya son varios días en los que no se sabe sobre el paradero de Sergio Coliboro, trabajador de mar, que obviamente se encuentra desaparecido. Fue la noche del martes cuando se le perdió de vista en medio de un viaje de trabajo en una embarcación que se dirigía hasta Puerto Mono. Pescadores, personal de armada y cercanos continúan buscándolo y solicitan ayuda para poder dar con el paradero de este Keyonino. Vamos a revisar este completo informe que realizamos junto a Joan Ortega, de Hito Cero Televisión. Fue la noche del martes pasado, la última vez que se divisó a Sergio Cárcamo, tripulante de una embarcación que se encuentra desaparecido y que presuntamente habría caído al agua en el sector de Punta Tutil, al sur de la provincia de Chiloé. La búsqueda comenzó durante la jornada del miércoles y de ahí en más, no se ha tenido información positiva respecto al paradero de este hombre de mar. Según los primeros antecedentes con los que se cuenta el día de hoy, la situación se dio cuando la embarcación denominada Odisea 3 inició su rumbo hacia Puerto Mono. Al inicio, Sergio Cárcamo fue divisado por los demás tripulantes, pero en medio de la travesía se le perdió el rastro. Fue en ese punto, en el sector Punta Tutil y en dirección norte a la barra de Chihuahuao, cuando se percataron de que el tripulante no se encontraba a bordo y dieron aviso al armador, quien se contactó con personal marino. Durante estas jornadas, pescadores de la zona, efectivos navales y embarcaciones se han desplegado en el área, sin que se obtuvieran resultados positivos al cierre de esta edición. El día martes, en la tarde noche, recibimos un llamado informando que un tripulante se había caído al mar desde la lancha motor Odisea 3, en el sector comprendido entre la barra de Chihuahuao y Punta Tutil. De inmediato se activaron las medidas pertinentes, disponiendo del SERP en nuestra unidad marítima de rescate, la LCR4429, dependiente de la Capitanía de Guillón, junto con patrullas terrestres que se dirigieron al sector. Junto con eso, desviamos otras embarcaciones civiles que se encontraban operando en el área y entre todos estuvimos buscando hasta pasada la una de la mañana, lamentablemente sin resultados positivos. Así que al día siguiente, a través de gestiones, la Gobernación Marítima de Castro nos envió otra lancha de búsqueda y rescate en apoyo a las tareas, nos enviaron buzos navales, dron, operador de dron y con todo ello más personas del ámbito civil, tanto lo que son pescadores artesanales como gente asociada a las almoniculturas y embarcaciones que presten apoyo a los centros de cultivo. Hemos estado realizando tareas de rebusca en lo que es el canal Chihuahuao, barra de Chihuahuao y hasta el sector de Punta Tutil. A lo demás también se suma un avión naval que vino desde Talcahuano especialmente a operar y a colaborar en esta emergencia. Aprovecho de darle las gracias a la comunidad marítima, a todos los que nos han estado apoyando en estos difíciles momentos para la familia, buscando a esta persona que se encuentra desaparecida y a aquellos que quieran colaborar, bienvenido sea con sus embarcaciones o con buzos, vamos a estar todos estos días, como les digo, operando en el sector de Chihuahuao, barra de Chihuahuao hasta Punta Tutil. Tal ha sido el grado de conmoción que amigos y cercanos a Sergio y su familia han salido en su búsqueda. Embarcaciones y personas continúan en la misión. Bueno, nosotros nos enteramos la misma noche de esto, lo que pasó, de inmediato nos empezamos a comunicar entre vecinos, amigos aquí y todo, y el día de ayer nos coordinamos aquí mismo en terreno, en rampa, de salir en búsqueda, en lancha, a pie y de la manera que pudimos. Sí, son sentimientos muy encontrados. Salimos con la esperanza de encontrar algo hoy día, pero no, gracias, no se pudo. Bueno, las condiciones climáticas, excelente, calma, muchas embarcaciones, buzos, como decía anteriormente Claudio, bote con fuera de borda y recorrimos todo lo que es el sector de Chihuahuao, de ahí hacia el norte, muchas embarcaciones, pero lamentablemente fue muy negativa la búsqueda hoy día. Pero mañana vamos a seguir, mañana vamos a seguir, porque no tenemos que bajar los brazos y como le decía anteriormente, y esperar que la gente se vaya sumando y llamar a más buzos, más gente que se sume a esto. ¿Te conocías a don Sergio? Sí, yo lo conocía, trabajé igual varios años con él, así que igual da pena dormir sin dudas hoy día, pero así son las cosas y mañana seguiremos en la búsqueda que si tenemos algo nuevo. Desde la comunidad de Curanue se han iniciado las labores de ayuda a la familia y también a quienes están trabajando en la búsqueda, en especial teniendo en cuenta el uso de combustibles tanto como para la embarcación como para las acciones de buceo. petróleo y benzina son más que necesarios. Sí, la verdad las cosas que nosotros estamos todavía carecidos de combustible, si bien es cierto nosotros estamos consumiendo, en las embarcaciones que andan fuera están consumiendo de 400 a 500 litros diarios, más la benzina. Entonces eso significa bastante combustible, cosa de que nosotros no lo tenemos, cosa de que nosotros de alguna manera estamos haciendo las gestiones, hay una comisión ahí liderada por Claudio Barriento, que es el hombre que está haciendo todo este movimiento de poder recolectar este combustible y eso a nosotros lo da la seguridad para seguir planeando y juntándolo en las tardes a las 7 de la tarde todos los días para ver la programación del próximo día. Entonces hoy día ya tenemos asegurado para mañana combustible, pero a lo mejor para pasado ya no tenemos. Y la recolección que se está haciendo aquí en la comunidad en esta sede en este minuto todavía es en el recolectando recursos, dinero y recursos de alimentos. Esto es para ir en la ayuda de la familia. Las familias, si bien es cierto, han quedado sin el papá. Entonces son dos hijos, una señora, entonces tenemos que nosotros, es un deber de nosotros como comunidad organizada de poder cooperar, de poder ayudar, de poder mantener de alguna manera en lo posible a esta familia. En pantalla figura un número telefónico si usted desea contactar y donar combustible. Tras el cierre de la jornada de este viernes, se inició la coordinación de las acciones para seguir buscando a este tripulante, las que incluyen tareas en aire y mar. Además, se incorporó el grupo de búsqueda del Cuerpo de Bomberos de Osorno, personal naval avanzado y otras ayudas que pretenden dar con Sergio Cárcamo Cárcamo. El teléfono está en pantalla, hay que aportar, las empresas esperamos lo hagan. Sabemos que hay algunos servicentros que han sido aludidos a través de algunas cartas. Hay que cooperar para poder darle tranquilidad a esa familia que está esperando a don Sergio. Vamos a estar muy atentos a esa noticia, muy pero muy atentos. Quiero contarles otra de las informaciones que tenemos preparadas el día de hoy. Producto de la pandemia del COVID-19, el Hospital de Quillón suspendió las visitas presenciales. Pero ahora, mientras la comuna esté en fases más alentadoras del plan paso a paso y a través de un protocolo estricto de salud, los pacientes podrán volver a recibir visitas. ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Dónde tienen que contactarse? Lo revisamos a continuación en la siguiente nota de Agustín Gormí. Debido a la pandemia del COVID-19, el Hospital de Quillón suspendió las visitas presenciales a pacientes hospitalizados con el fin de prevenir contagios. Sin embargo, desde ahora, mientras la comuna de Quillón esté en fase 3, fase 4 o fase 5 del plan paso a paso, los pacientes podrán recibir visitas siguiendo un estricto protocolo en cuanto a medidas de prevención y de duración del acompañamiento. Nosotros hoy día estamos bastante contentos porque estamos activando en nuestro establecimiento la visita de los familiares a nuestros pacientes. Esto está siempre en el marco de las fases de la pandemia. Eso nos va a limitar la cantidad de visitas y los tiempos de visitas que podemos dar según la fase en la que estemos como establecimiento. Pero en general, nos parece muy importante poder activar esto. Está en el marco de Hospital Amigo también, que este establecimiento está certificado. Pero sobre todo por la recuperación de nuestros pacientes, sobre todo los adultos mayores, que tener la visita de sus familias siempre les ayuda a subir el ánimo. La parte emocional es muy importante en la recuperación de los pacientes, así que estamos bastante agradecidos de los equipos internos de este establecimiento que se pusieron a disposición para poder activar las visitas. Bueno, el llamado a la comunidad es que nos ayuden a que este proceso de visita dentro del establecimiento se haga conforme a las medidas de seguridad, que sigan las indicaciones de nuestro personal y que respeten también los tiempos que están definidos para cada uno, para que de esa manera todos los pacientes puedan tener sus visitas según lo que está definido por los protocolos de este establecimiento. Bueno, con la apertura de las visitas a los pacientes hospitalizados, los familiares deben acercarse a la unidad o ir a la oficina de informaciones para poder ser registrados por la seguridad. Ahí contamos con un guardia, que se solicita importante el pase de movilidad, todos deben contar con este documento. Y también hacemos el registro de la temperatura y los elementos de protección personal. Posterior a eso, verificamos y se les entrega una credencial para que puedan ingresar con los tiempos definidos y al paciente que requieren visitar. Esto, una vez finalizado, se pueden trasladar a la unidad de los servicios hospitalizados, en este caso medicina o ginecoptericia como corresponde. Y posterior, una vez estando dentro del servicio, se hace también una supervisión de parte del equipo técnico en enfermería, quienes verifican que esté todo en orden, el elemento de protección, y también ayudar y orientar a los usuarios. Y ahí posteriormente ya cerramos todo el ciclo para que los usuarios y familiares al final de las visitas puedan acercarse, ¿cierto?, a hacer entrega de la credencial. Las visitas presenciales se dan en el contexto de Hospital Amigo y permite que un familiar significativo pueda visitar al paciente en el servicio médico quirúrgico adulto entre las 12 a 14 horas, en el servicio de ginecoptericia desde las 16 hasta las 18 horas, y en el caso de pacientes pediátricos permite el acompañamiento a las 24 horas por parte del padre, la madre y o el tutor legal. Para más información sobre los horarios y el detalle de las visitas, el Hospital de Quillón les invita a contactarse con la oficina de informaciones al teléfono 652-326-600. Seguimos con más informaciones y esto es alentador. En Quillón también hay creatividad y tecnología. El programa PRODESAL desarrolló una técnica de inseminación artificial en tres planteles de ovinos en la comuna de Quillón. Un desafío total en este punto del mundo. La misión, poder alcanzar un rebaño productivo y de alto valor genético. Todo esto hecho aquí, en el puerto sur de la isla grande de Chiloé. Revisamos más en la siguiente nota. El programa PRODESAL, que se ejecuta gracias al convenio entre la municipalidad de Quillón e INDAP, desarrolló una técnica de inseminación artificial en tres planteles de ovinos en la comuna Puerto. Esta actividad se encuentra inmersa en el plan de trabajo anual de intervención de ganado ovino. La técnica de inseminación artificial con semen fresco se desarrollará en cuatro etapas. La primera fue denominada como Selección de Vientres, donde en febrero pasado se realizaron manejos sanitarios y selección de ovejas a inseminar en tres planteles ovinos, de dos usuarios del programa y uno de un socio de la agrupación Oviplan, en los sectores de Chanco y Ategüe, Coincu y Candelaria. Ya en el mes de marzo, se realizó la etapa número dos, nombrada como inseminación artificial ovina, donde asistieron médicos veterinarios, profesionales, técnicos y usuarios, tanto de Oviplan, del Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI, y personal de primera línea dependiente del municipio. En esta oportunidad se llevó a cabo la administración de esponja hormonal vía vaginal con progesterona, para sincronizar así, celo en las ovejas, de los tres planteles de los usuarios, de los que fueron escogidos previamente. Hoy realizamos la inseminación artificial con semen fresco. Nuestro colega Gastón Sandoval, de la comuna de Loncoche, nos vino a capacitar al equipo, y también a los usuarios y socios de la agrupación Oviplan. Esta actividad resultó muy provechosa, sobre todo porque se aprendió la técnica, y así poder replicarla más adelante, y por qué no avanzar hacia otra etapa como es la congelación del semen. Como programa estamos muy contentos por lo realizado a la fecha, ya que a pesar de ser una herramienta bien técnica, tuvo una gran adopción por parte de los usuarios y técnicos de los programas involucrados. Así que esperar tener éxito y seguir replicando hacia más adelante. Nosotros como municipalidad estamos muy contentos en apoyar este plan de trabajo que tiene el programa Progresal de Inseminación Artificial, porque es un gran logro para nosotros como comuna, ir avanzando en estos temas de innovación, porque creemos y sabemos que la producción ovina es un patrimonio de la comuna, es una de las comunas con más animales o ganado o vino, y el hacer esta innovación y que los equipos puedan aprender estas técnicas, beneficia directamente a nuestros usuarios del programa Progresal. La tercera etapa se realizó el 25 de marzo, donde se pudo concretar la extracción de esperma de un carnero dorper blanco, para realizar posteriormente la inseminación artificial a las ovejas seleccionadas. Así, la cuarta etapa está prevista para la tercera semana de abril, para que vía ecográfica se examinen los planteles inseminados y se capacita el equipo técnico en este ámbito. Hoy día estamos acá en Quillón porque estamos realizando la primera de tres actividades que tienen que ver con un trabajo de sincronización de celos en ovejas para inseminación artificial con tiempo fijo. La idea de esto es generar las capacidades de los equipos técnicos para poder desarrollar esta tecnología y poder aplicarla en agricultores que tienen potencial reproductivo de animales con propósito cárnico y poder realizar esta inseminación artificial con semen fresco a tiempo fijo. Hoy día ya se sincronizaron las ovejas, se aplicaron hormonas para poder realizar este proceso ya en 15 días más, el tema de la extracción de semen, dilución y después futura inseminación. Esto concluye después con una revisión y un registro ecográfico de todos los animales que fueron tratados para ver nuestros porcentajes de éxito. Pero más aún que eso, es la capacitación también a los agricultores y al equipo técnico de esta nueva tecnología que iría en directo beneficio de sus propios agricultores. A través de estas actividades, Prodesal busca entregar a los usuarios nuevos conocimientos y herramientas que los lleven a alcanzar un rebaño productivo y de alto valor genético. Hoy, la entidad está contenta. Son pioneros en alcanzar una mejora genética ovina, entregando nuevas metodologías reproductivas y de monta en este punto del sur de Chile. Bien, tenemos hartas informaciones que seguir compartiendo porque el presidente del Colegio de Profesores visitó la comuna para conocer la realidad educativa de las comunidades escolares, para informarse también de algunas situaciones que han ocurrido y cómo no conversar el tema principal, el abordaje de situaciones de violencia que se han vivido en algunas instituciones, no solo aquí, sino en gran parte de nuestro país. Una situación que se arrastra desde el inicio de clases y que está solucionándose poco a poco. Las comunidades comienzan a aclimatarse. Hubo visita del presidente del Colegio de Profesores en Quillón. Lo vamos a revisar a la vuelta de la pausa. Quédense porque también vamos a estar revisando el aniversario del Liceo Rayemapu. 38 años cumplió esta institución educativa que celebró con todo, con compañerismo, con respeto, este nuevo aniversario. Vamos a revisar de qué se trató, las impresiones de los alumnos y alumnas. Esa y más informaciones a la vuelta de la pausa comercial. No se vaya de nuestra sintonía. Un gran saludo a la gente que nos está viendo en las redes sociales. Estamos presentando Quillón Informa con el auspicio de AIC Muebles Chiloé, Casas Prefabricadas Chiloé de Ferretería San Carlos y TV Net Cable ahora con nuevos canales digitales. Con el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Bien, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Les adelantaba, antes de irnos a la pausa comercial, a nuestro noticiero en Quillón Informa que el presidente del Colegio de Profesores visitó la comuna. Les hacía recuerdo de que las situaciones que se viven en las instituciones educativas son compartidas y los profesores son importantes también en cada una de estas. Hasta nuestra comuna llegó el presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, acompañado de una delegación del Magisterio Regional y Provincial. Estos se reunieron con diferentes actores de la educación pública de Quillón. Entre ellos, el secretario suplente de la Corporación Municipal, docentes del Liceo Reyes Mapo y la Escuela Oriente. Ellos con el objetivo de dialogar sobre problemáticas y experiencia en plena pandemia en el ámbito educacional. Vamos a revisar eso y más a continuación. Una visita a la comuna de Quillón realizó el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, Carlos Díaz Marchant, quien en su estadía se reunió con los dirigentes locales, con el secretario subrogante de la Corporación Municipal, Claudio Limarí, y también visitó a docentes del Liceo Ryan Mapo de Quillón, la Escuela Oriente y el Liceo Paulo Freire de la ciudad del Puerto Sur de Chiloé. Acabamos de recibir la agradable visita de don Carlos Díaz Marchant, el presidente nacional, quien vino en compañía con otros colegas del Comunal de Castro. Sumamente agradecidas porque principalmente aquí hay muchas dudas que despejar frente a varias situaciones que estamos viviendo hoy en día, tanto en los establecimientos educativos, como también con todo lo que tiene que ver con todo este sistema de educación en el que estamos viviendo. Nosotros hoy en día estamos viviendo situaciones de violencia, donde estamos viendo las posibilidades de bajar, un poco esta jornada escolar completa, porque se llevó a los niños abruptamente a tener una jornada escolar completa, incluso sometiendo a los niños a tener esta mascarilla durante una cantidad exagerada de horas. Y se han presentado situaciones de violencia, entonces aquí la avenida de Carlos también es una forma de apoyo también hacia todos los colegas que están sufriendo algunas situaciones y a conversar sobre este sistema educativo que es necesario que lo cambiemos. Y que para eso tenemos esta convención, ¿cierto?, que puede lograr que tengamos grandes cambios en la Constitución y sobre todo que haya un mayor apoyo hacia la educación pública. Estamos acá en la comuna de Quellón, hemos tenido la posibilidad de reunirnos con la presidenta y la tesorera del Comunal Quellón, siempre un agrado reunirnos con ella, poder conversar y también aprovechar de visitar algunos establecimientos educacionales en la perspectiva de poder dialogar, de poder conversar con los colegas, de poder informar respecto de los diversos temas en los cuales estamos hoy día como organización a nivel nacional, conversando con el Ministerio de Educación y también para entregar un apoyo, un respaldo importante, porque creemos que es fundamental la labor que hoy día están haciendo los colegas con muchas dificultades a lo largo y ancho del país, con mucho estrés también, hay que decirlo, y enfrentando una serie de situaciones que lamentablemente se han dado en este inicio de año escolar y que tienen que ver también con medidas que se han tomado erróneas por parte de las autoridades ministeriales. Recibimos la visita al presidente nacional del Colegio de Profesores para conversar sobre temas en común que le preocupan tanto a ellos como asociados, digamos, y a nosotros como sostenedores. Pudimos compartir las mismas aprehensiones que tenemos respecto del retorno a clases, de las necesidades financieras que tienen las corporaciones y la verdad que como él tiene más contacto a nivel nacional con las autoridades, le manifestamos también la necesidad como corporación de hacer presente el aumento de los recursos FAE, que no se disminuya, tal cual está pensado en este minuto por el gobierno anterior y cómo se viene dando en el tiempo y lo otro es la búsqueda de nuevos recursos que permitan a las corporaciones mantenerse en el tiempo esperando el proceso de transición. En la oportunidad, el dirigente nacional visitó las dependencias de la radio Huechenegüen del Liceo Ryan Mapu. Ahí fue entrevistado y entregó un potente mensaje al mundo educacional de Quillón. Los diálogos entre los representantes del Magisterio a nivel nacional y local con docentes colegiados buscan informar a las bases sobre las acciones que lleva el gremio con el Ministerio de Educación y a la vez escuchar las diferentes experiencias de los docentes en el retorno a clases presenciales en plena pandemia. Bien, y se los adelantaba antes también de irnos a la pausa. El Liceo Ryan Mapu cumplió 38 años de vida. Fueron dos jornadas donde hubo actividades en conjunto y el respeto y el compañerismo primaron en todo momento. Fue un reencuentro con estas actividades después del proceso de pandemia que mantuvo a raya el contacto entre los estudiantes. ¡Feliz aniversario! Les deseamos al Ryan Mapu, la tierra que florece con amor. Revisamos la siguiente nota de Joan Ortega. ¡Dos, tres! Con actividades musicales, culturales y recreativas, el Liceo Ryan Mapu de Quillón celebró sus 38 años de vida. Durante dos jornadas, los estudiantes y la comunidad educativa en general participó de entretenidas actividades que contemplaron juegos como la gincana, tirar la cuerda, carrera en tres pies, la cuncuna humana, soy igualito a, el flaco más gordo, la sillita musical, si se la sabe cante, entre otros. La comunidad educativa cantó y bailó en torno a este nuevo aniversario en un ambiente de buena convivencia escolar donde en todo momento estuvo presente el respeto y las ganas de celebrar en hermandad. Estamos en las actividades de celebración de nuestro aniversario. Este año se han conformado cuatro alianzas con distintos cursos y, bueno, han sido dos días de actividades donde los jóvenes han participado activamente con mucha alegría, con mucha energía que faltaba por desbordar. Así que estamos sumamente contentos, nuestros 520 estudiantes participando de esta actividad y es una actividad para ellos, para ellos, para que disfruten, para que se reorganicen, para que vayan generando nuevas habilidades sociales que son tan necesarias, sobre todo en estos tiempos. Yo insisto, este es el verdadero Liceo Rayan Mapu, un liceo con experiencia en educación y con atención a jóvenes de distintas situaciones sociales, culturales. Este es el Liceo Rayan Mapu, un liceo que vive, que siente y que genera aprendizajes en todo sentido para nuestros jóvenes de Quellón. Todas las actividades han estado muy, muy, muy lindas, muy divertidas. Los jóvenes se han divertido mucho, los profesores, los asistentes de la educación. Siempre yo me quedo con las actividades del baile porque tuvimos a nuestros, a nuestros profesores, a nuestros auxiliares, a todos, a todos los estudiantes bailando a diferentes ritmos y siempre eso resulta ser muy entretenido porque uno la chuntan un poco, otros no, pero esa es la idea, divertirse, divertirse. Los jóvenes se han divertido y ya estamos a punto de terminar estas actividades, así que, no, felices, felices y que este sea el momento para seguir reencontrándonos como establecimiento y poder seguir forjando la educación y la formación que siempre hemos dado históricamente en este establecimiento. Y que no se vea opacado por un par de cosas que no son muy buenas. Por lo tanto, el Liceo de Rayemapu es esto, es entretención, es aprendizaje y también es futuro para nuestros estudiantes. Ese es el Liceo de Rayemapu. Hemos estado realizando actividades culturales, también nuestro liceo tiene muchos talleres. Ha sido muy divertido. Y estamos buscando juntarnos como liceo con estas alianzas y está funcionando muy bien, todos nos hemos conocido mucho mejor y nos pone muy felices después de tantos días sin vernos, meses, poder estar todos reunidos. A crear una comunidad más cercana, aprovechar este momento para conocernos más, pero todo de una forma muy respetuosa y sin producir conflictos. Ha sido entretenido ya que hemos tenido bastantes actividades y nada, ha sido como compartir más con los chicos nuevos y todo ese tema. Ha sido bueno, sí, con el caso de, después de tanta cuarentena, participar en esto nuevamente. Me parece súper entretenida ya que por estar como más de dos años encerrado por el COVID, es como una nueva experiencia a pesar de las dificultades que alguna vez se tiene el liceo con los alumnos. Es que compartamos más y convivamos de una forma más sana, sin peleas, y si tienen algún conflicto que lo arreglen conversando y que el liceo somos nosotros. Sigamos estudiando y que este año sea un mejor año como para los cuartos, terceros, segundo y primer año. Que todo salga bien y que todas la pasen bien, porque esto es algo que merezca a todos participar y que todas la pasemos bien. Risas, chascarros y un excelente ambiente fueron parte de esta nueva celebración de los 38 años del primer liceo de la comuna de Quillón que ha visto pasar entre sus aulas a cientos de generaciones de estudiantes, muchos de ellos profesionales y que en la actualidad son apoderados de sus hijos porque han confiado en la educación que ha entregado el Rayen Mapu en lo largo de su historia en la comuna del Puerto Sur Austral de Chiloé. Feliz aniversario y larga vida al liceo Rayen Mapu de Quillón. Bien, y hasta aquí las informaciones. Como siempre, agradecemos su disposición, su tiempo prestado a nuestra edición de informaciones. Cuídese mucho si va a viajar, hay mucha neblina durante estos días. Si está en la comuna de Quillón transite con precaución, conduzca a la defensiva, vamos a estar muy atentos a todos los frentes informativos, muy especialmente a la desaparición de este hombre de mar, de este tripulante, de esta embarcación que obviamente se continúa desarrollando en las próximas horas la búsqueda. Vamos a seguir muy atentos a esta y más informaciones. Siga la programación de Hito Cero Televisión y en las redes sociales de Quillón Informa y de Hito Cero TV para que usted se mantenga informado de lo que pasa en nuestra comuna provincia y región. Muy atentos también a lo que está sucediendo en la provincia de Chiluá en este fin de semana. Se acerca también lo que es el tema de la Semana Santa, así que vamos a estar muy atentos a ello y más. Cuídense mucho, mi nombre es Eduardo Burnes, es un agrado poder acompañarles siempre en Hito Cero Televisión. Cuídense mucho, que estén muy pero muy bien. Hemos presentado Quillón Informa con el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. fue una presentación de... IC Muebles Chiloé, casas prefabricadas Chiloé de Ferretería San Carlos y TV NetCable ahora con nuevos canales digitales.